Por cierto que finalmente otro jugador en la defensa que ni más ni menos sería el quinto central ha decidido que se va a quedar en el Real Madrid y que va a luchar por un puesto. Es otro de esos jugadores que en el tramo final de la temporada tuvo relativamente un buen protagonismo en los minutos que jugó. Y es que ya sabéis que el hecho de adelantarnos al campeonato nacional de liga, es decir ganarlo antes de que concluyera, le permitió a Jesús Vallejo entrar lógicamente en los planes de Ancelotti a nivel de titular, a nivel de no titular pero jugando minutos y demostrar que efectivamente es un chaval que tiene hambre, que tiene ganas y ahora falta saber si efectivamente tiene calidad como para quedarse en el Real Madrid. Así que bueno pues en ese sentido Vallejo ha decidido que a pesar de la llegada de Rüdiger, él puede tener una oportunidad en el equipo blanco y lo que va a intentar, otra cosa es que lo consiga, es quedarse precisamente para poder luchar por un puesto en el Real Madrid. No tengo que deciros que lógicamente, por supuesto, está muy complicado. O sea es que daos cuenta que Rüdiger, Alaba, Militao que ya ha tenido en la temporada de titular, está muy por delante de él a nivel de que Ancelotti elija. Pero bueno, quién sabe, puede revertir la situación y como lo pasó con Militao, esperar su oportunidad y hacerse con un juego contra Madrid que está difícil, está difícil. Pero en cualquier caso es lo que puede ocurrir. Así que bueno, vamos a concederle el beneficio de la duda y si Vallejo, que tiene siempre muy buena actitud, se quiere quedar, vamos a ver si efectivamente puede hacerlo. Y a partir de ahí, bueno pues podríamos contar con un jugador que es un muy buen jugador.